La postura del legislador es sancionar a toda persona que ocasione daños a los hitos fronterizos, una forma de regular las incidencias que suceden en la frontera sur y que registra varios casos a lo largo de la historia. Hemos presentado un proyecto de ley para regular todas las incidencias que se han dado los últimos días en la zona fronteriza, donde comercios panameños de manera irregular ingresan al territorio costarricense, y muchas veces también alterando los mojones o hitos fronterizos que demarcan la línea entre Costa Rica y Panamá. Viales lo que busca es que estas acciones sean valoradas como un delito, cosa que hasta el momento no existe. La sanción podría ir de seis meses a cuatro años para quien remueva o destruya un hito fronterizo. Y nos hemos encontrado de que esa acción nunca ha sido catalogada como un delito, y pues nosotros en nuestro proyecto de ley únicamente modificamos para poder agregar esa acción por medio de un delito para que sea juzgado en los tribunales costarricenses y para que eso también tenga una medida preventiva. La elaboración de alineamientos con la intervención de los cuerpos diplomáticos de ambos países, Costa Rica y Panamá, también está dentro de las valoraciones que hace el legislador. Adicionalmente también en el proyecto de ley instamos a las autoridades de la Cancillería para que con su homólogo en el país panameño podamos elaborar un protocolo de acción para intermediar entre las actividades que existen entre territorio costarricense y territorio panameño para garantizar no solamente la sana convivencia, sino también respetando siempre los límites fronterizos entre Costa Rica y Panamá. Habrá que esperar para conocer los alcances de las iniciativas de Viales. ¡Gracias! ¡Gracias!